Que esto inicie porque ya ha puesto el playmat Preparate porque el duelo esta a punto de empezar Tira el dado con el campo mas pro que puedas plantar Porque te aseguro que se acerca el no te cae Hola que tal amigos de Yu-Gi-Oh! Me he hecho en esta ocasión les trago un nuevo video Y es que hoy vamos a hablar sobre la banly Sobre las predicciones Y pues realmente esta lista creo que ya es bastante obvia Pero aun asi este quiero hablar un poco sobre ella Porque no se me dio la gana Pues nada en las prohibidas basicamente tenemos Dos cartas Primeramente tenemos a Zodiac Barrage Zodiac Barrage es una carta que sobra explicaciones De porque se debería de ir prohibida Hace un plus en boca del deck Es continua osea lo puedes ocupar simultaneamente Los turnos que permanezcan en el campo Después tenemos a Zodiac Driden Zodiac Driden realmente en TSG Lo peligroso del Zodiac no es tanto el Driden Sino el Viper que esta molestando Es su salida a varias cosas del Zodiac Pero no lo van a tocar obviamente Porque con eso no matan al deck Pero el Driden este Es control en campo Osea no te deja moverte Tienes que pensar en algo para forzar a destruir algo Ademas que es muy facil bajarlo Tu le tiras la maxi al Zodiac Y pues nada cortan la jugada Te montan al Driden Y creo que esas son las únicas que se tendrían que ir prohibido La verdad Al toro todavía yo no lo veo necesario banearlo Ya que todos sabemos que se juegan diferente los decks Aquí y allá Obviamente Sin Driden el deck va a perder muchísima fuerza Realmente no creo que aquí se siga jugando Pero quien sabe Siempre hay sorpresas Y pues nada Esas son las cartas prohibidas Después en las limitadas tenemos a Otra vez al Zodiac Y empezamos con Zodiac Rattier La rata básicamente sería limitada Yo creo que ya es tiempo de que maten al Zodiac Ya vivió un cierto tiempo Poniendo el Rattier a uno Básicamente el deck se queda sin movimiento Y limitadas tenemos al diagrama dragónico O diagrama Todo el mundo lo conoce como el diagrama Al diagrama lo tenemos limitado Porque es la carta del formato Yo creo que todos los decks que se beneficien de un plus de destruir Llevan Es un buen plus Es un buscador Nada que decir Le abre combos muy pasados Al dinosaurio Al Zodiac Construye Draco Después tenemos en limitadas a Gofu Gofu una medida preventiva Ya que es un decode gratis Ya saben con los links Pues yo creo que va a tener Gran relevancia a Gofu He visto decks que actualmente Lo están corriendo a 3 Para abrir el decode en primer turno Sin gastar el normal No sé Es una carta que igual Probablemente se vaya limitada Como en OCG Pero pues ya veremos Y al boss de bosses Masterpiece Es una mini torre Cae normal Construye carta Dado 2.900 Combinable con los decks Pues sí A uno Porque ya Ya tuvo un buen tiempo En el formato Y así Yo vivo mucho tiempo Y acastró mucho tiempo A varios decks Pasamos a las semilimitadas A las semilimitadas Yo creo que no va a haber nada Que realmente se necesite Semilimitar Porque Pues no hay nada relevante No hay nada que pueda cambiar a 2 Como para quitar la aceleración Y dejarlo más tranquilo Quizás terraforming Porque con el set rotation Ya hay mucha búsqueda de los campos Y sabemos que en estos tiempos Los campos hacen mucho plus Pero pues no sé Realmente no la veo Semilimitada Aquí en TSG Ni al hangar del ABC Porque el ABC Ya tiene rato Que aquí no hace nada Se lo come el formato El Zodiac Lo traía de su chavo El True King Lo traía de su chavo El dinosaurio Lo traía de su chavo Entonces El ABC aquí No es relevante Y quizás Podría ser Realmente Esto solamente Es una teoría Que yo pensé Básicamente La Maxi Se fue limitada Porque Era Carta del Gane ¿Por qué se los digo esto? Porque el formato Estaba plagado De Zodiac Básicamente El Mirror Match Quien robaba la Maxi Ganaba Pero al irse El Zodiac Baneado de la lista Yo creo que Si es necesario Que liberen la Maxi Entonces Liberar la Maxi A dos Yo creo que te permitiría Más oportunidades De poder ir En segundo Ya que Otras Huntras Como la Ash Como la Ogra Que son las que se juegan Totalmente Son buenas Pero a veces No paran totalmente La jugada O ni siquiera Les hacen nada Se la quitan Muy fácil Y pues nada Yo creo que Esas solamente serían Las cartas Que yo creo Que van a tocar Y cartas Que posiblemente Podrán liberar Solamente es una La Maxi Espero que lo hagan Ya que Si se necesita En estos tiempos Antes de despedirme Y terminar este video Les quiero recomendar Mi canal de música Que voy a dejar aquí En la descripción del video También recomendarles Este Un canal de un amigo No sube contenido De Yu-Gi-Oh Sube contenido así como De autos Y ese tipo de cosas Y pues nada Eso ha sido todo Si les gusta el video Denle like Este Déjenme sus bandis Acá abajo también En los comentarios Para leerlos No sé Compartan Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video